Este es mi cuarto debate en este recinto sobre el caso de Odebrecht. Y he oído con cierta persistencia de que es que los que hacemos estos debates no hablamos de la plata de Odebrecht-Aval. Son las dos cosas, ¿no? Odebrecht-Aval a las campañas de Juan Manuel Santos. No me gusta usar la palabra, pero la digo. Quien afirme eso sobre mí, miente. Es un mentiroso. Porque en los cuatro debates he hablado de eso. En los cuatro debates he hablado de eso. Como he hablado de la plata a la campaña de Oscar Iván Zulaga también en los cuatro debates. Porque es que esas son las realidades que tenemos. Es más, hoy hay una información en Blue para que ojalá la mire. Sale Eduardo Zambrano, uno de los hombres de Odebrecht en Colombia, donde empieza a contar en detalle cómo fue que en el gobierno de Álvaro Uribe, en el 2009 y en el 2010, se empezó a armar la tramoya para pasarle plata a la campaña de Juan Manuel Santos. Este es un hecho nuevo. O sea, que no digan que de estas cosas no se han hablado. Y de paso digo una cosa. Yo creo que se debería volver a abrir la investigación, si es posible, a Gabriel García, el viceministro del transporte de ese gobierno. Porque es que eso lo despachó Néstor Humberto Martínez con demasiada limpieza, una perfección pura. O sea, sólo él, sólo ese viceministro se metió al bolsillo seis y medio millones de dólares y nadie le ayudó a los sobornos que se pagaron en ese gobierno y que tienen que ver con la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, que en ese momento Juan Manuel Santos era el candidato del presidente de la República y de todos los que hoy son el centro democrático. Eso hay que recordarlo también. Bueno, ellos fueron los que lo volvieron presidente de la República. Dice Oscar Iván Zuluaga que él es absolutamente inocente y es natural que lo diga. Como es natural que lo digan sus amigos. Pero ¿cuál es el problema? Aquí hay acusaciones gravísimas ante la justicia de Brasil, están publicadas en la revista Semana, las encontró un noticiero norteamericano donde aparecen Luis Mameri y el Alberto Martorelli señalando con todo detalle que le mandaron con Daniel García Arizabaleta, alto directivo del Centro Democrático, que a través de él le hicieron llegar la plata a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, 1.6 millones de dólares. Eso está dicho, ahí están, están publicados los videos, búsquenlos en Semana. Bueno, permítanme hablar. ¿Esto qué es? O es que aquí hay unos que tienen derecho a callar a los senadores cada vez que se les den la gana. No, no es mentira, está publicado, están los videos, búsquenlos en Semana. Pero además entonces dicen, no, es que a mí ya me archivó el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral le archivó y es más o menos natural, es que no tiene capacidad de investigación y ese es un cuerpo político. Donde las cosas se definen por política, pero tampoco dicen que la Fiscalía en ese momento y la Procuraduría rechazaron ese archivo y la Procuraduría y la Fiscalía en ese momento insistieron en señalar que había entrado 1.6 millones de dólares a esa campaña. A esa campaña. Bueno, esto es lo primero que quería señalar. Pero además aparece en la última semana otra denuncia nueva que habrá que investigar, que es que le entraron 3 millones, 3 mil millones de pesos a la campaña de Óscar Iván Zuluaga por cuenta de Pacífico y Rubiales y 6 mil millones a la de Juan Manuel Santos. Eso tendrán que aclarar las autoridades, pero esas son denuncias que están ahí y que hay que mirar con cuidado de qué se trata ese asunto o esas cosas se pasan de lejos. Ahora, ¿cuál es el problema más grave que tenemos aquí? Y en eso tampoco estoy eximido de toda responsabilidad. Es que aquí nadie ha investigado en serio nada de esto porque el que tenía que investigar, que era Néstor Humberto Martínez, llegó ahí a ser el rey del tapen-tapen. Eso lo sabemos todos. Y fuera de nosotros, la oposición a los mismos con las mismas, nadie le exigió a Néstor Humberto Martínez que cumpliera con su papel. Nadie le exigió que investigara en serio a Óscar Iván Zuluaga, que nunca lo investigó la Fiscalía. Ni a Juan Manuel Santos, que tampoco nunca lo investigó la Fiscalía. Esas son las realidades. Pero bueno, Néstor Humberto Martínez no solo no investigó a esas dos campañas presidenciales, que ha debido investigarlas, porque aquí estamos hablando de sobornos, no de donaciones a las campañas. Aquí estamos hablando de cosas que son parte de procesos penales. Ahora, pero tampoco investigó el doctor Néstor Humberto, a Luis Carlos Sarmiento, ni al Grupo Avaña, ninguno de ellos. Con ningún rigor, con seriedad, porque aquí se montó una operación de tapen-tapen en la que estuvieron vinculados todos los poderes políticos que hay en Colombia, destruyeron eso. Todos los presidentes y los expresidentes de la República, incluidos los dos últimos. Esa es la lamentable realidad. Y entonces ahora nos quieren despachar con cuentos. Bueno, entonces aquí también se ha puesto en duda que es que no hay nada contra la ministra del Transporte. Yo voy a explicar por qué le estamos pidiendo la renuncia. Lo expliqué la vez pasada, pero lo voy a ratificar ahorita. Resulta que esta señora, con Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, les intentó regalar un billón de pesos a los banqueros del negocio de la Ruta del Sol, incluidos 600 mil millones de pesos a los bancos del Grupo Aval. O no lo intentó. No tuvieron reuniones para eso. No nos salió la ministra y nos dijo que ese era un negocio maravilloso porque los banqueros nos iban a rebajar intereses por 250 mil millones de pesos. Lo que pasa es que les salió María Jimena Duzán y les reventó la papeleta y les tuvieron que recular. Pero además no solo era regalarles esa plata, sino una cosa que si se quiere es más grave, era la manera de matar el fallo del Tribunal de Arbitramento. Que no conociéramos las 700 páginas de corrupción y de obreza del Grupo Aval como las destapó el Tribunal de Arbitramento y otras tres decisiones jurídicas en este país. Ese era parte del asunto. Y además entonces declaraban a los banqueros del Grupo Aval que dice que terceros de buena fe, señora ministra, dígame la norma que le permita a usted hacer ese tipo de declaratorias, llegar a ese tipo de acuerdos. A la ANI, no. No, la Procuraduría insistió que esa tercería de buena fe tenía que ser demostrada, sustentada y aquí la andaban regalando para poderle regalar la plata. Ahora, ¿por qué además tiene que renunciar la ministra? Porque es que ella estaba impedida para actuar en ese asunto. Usted sabe muy bien que de acuerdo con la información de su empresa, usted estaba impedida hasta el 19 de julio de este año para actuar en cualquier cosa que tuviera con el Grupo Aval porque usted confesó que entre sus clientes estaban el Banco de Bogotá y el Banco de Occidente. Ahora, ¿cuándo mintió entonces? ¿Antes o después de qué se trata? Y si mintió, también tiene que renunciar, señora ministra, porque a este país no se lo puede engañar con cuentos. ¿Y cuál es el lío? Usted ya no está impedida. Su impedimento era por un año, pero no lo cumplió. No lo cumplió. El impedimento era por un año y no lo cumplió. Y el de Marta Lucía Ramírez, ese es un impedimento permanente. Y resulta que detrás de todo este zainete, de esta cosa horrible, de ese regalo del billón de pesos, está Marta Lucía Ramírez, que es la jefa política de la ministra del transporte. Todos lo sabemos, que además son íntimas amigas. Que es la jefa política del director de la agencia jurídica del Estado, que es la que se supone que debería impedir regalitos como ese del billón de pesos. Pero además ella está impedida porque está demostrada hasta la saciedad que tiene relaciones de amistad profundas con Luis Carlos Sarmiento y eso genera en la ley 1437 un impedimento permanente. No de un año, sino permanente. Todo lo que es hoy Marta Lucía Ramírez en su vida, todos sus éxicos, tienen que ver con que ha tenido siempre al grupo Aval detrás. Y siempre son, y son muchos, por lo menos media docena le hemos encontrado de contratos y de negocios importantes de ella con Luis Carlos Sarmiento, a quien ella dice que admira porque fue su gran profesor. Pero no es sólo eso. Y eso también tiene que ver con lo que estoy diciendo, 17 mil millones de pesos en créditos de los bancos del grupo Aval a las campañas presidenciales de Marta Lucía Ramírez. Y no, no es que sea un delito ser amiga de Luis Carlos Sarmiento, ni un delito que le presten plata. Pero sí viola la ley, quien teniéndose que declarar impedido por razones de amistad no lo hace. Y además el esposo de Marta Lucía Ramírez tiene deudas por cerca de 5 mil millones de pesos en sus empresas con el grupo Aval. Y eso tampoco genera fuertes enlaces de amistad e impedimentos. De esas son las cosas que estamos hablando. Y además yo sí quisiera, y se lo vuelvo a preguntar a Marta Lucía Ramírez, ¿quiénes son los socios en la empresa de Itus de su esposo? Y además esa empresa tiene endeudamiento del 90%, señor presidente. ¿A quién le debe ese 90%? Destapen las cartas porque es que es bueno que los colombianos sepan. Los congresistas no tenemos dientes para investigar. Todo está montado para que no podamos investigar. Y aquí cualquier funcionario nos oculta la información, no la manipula, no la engaña y no tenemos los recursos suficientes para ir con la investigación hasta donde tengamos que ir. Por último, enlacemos a Iván Duque y a Juan Manuel Santos. Se probó por grabaciones que Juan Manuel Santos intrigó y logró que no se le declarara la caducidad del contrato a la Ruta del Sol, es decir, a Odebrecht y a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Lo cuadró con el director de la ANE y con el director de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y eso fue así, una intriga. Aquí podrán decir lo que digan, pero lo salvó de la caducidad del contrato, que era un golpe gravísimo a las finanzas de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Bueno, ¿cómo entra Duque en este zainete? Extrañamente, el senador Duque, bregándose a quitar de encima su vida a Brasil, que nunca ha explicado qué fue hacer a reunirse con los de Odebrecht allá, le pidió a la Superintendencia de Industria que interviniera en ese caso por violación de la libre competencia. Lo dije la vez pasada y lo digo ahora. Ahora, esa decisión que tomaron Santos, el Superintendente de Industria y Comercio y el director de la ANE, es algo así como que a un sicario, lo cojan con las manos en la masa y al final no lo acusen por asesinato, sino por haber estacionado mal el carro. Sobornos tramitados como si fueran problemas de la libre competencia. Bueno, ahí quedaron junticos Juan Manuel Santos e Iván Duque. ¿Dónde vuelven a aparecer junticos y con el Centro Democrático? En la aprobación de la ley 1882. 1882, ¿qué es lo que dicen los colombianos? Esa estaba en la base del regalito de los 1.2 billones de pesos. ¿Qué dice la ley? Que si un contratista de APP, porque solo funciona para APP, el resto de los empresarios que se arruinen. Si un contratista de APP no le paga a los banqueros, los colombianos regalamos la plata para pagarle a los banqueros. Eso es lo que dice la ley 1882. El Polo fue el único partido que en este recinto votó en contra de esa ley. En medio de mi protesta y de la protesta del Contralor General de la Nación y de la exigencia de él de que se objetara la norma y de la demanda que puso ante la Corte Constitucional que desafortunadamente la Corte no acogió. Y ahí estuvieron todos juntos otra vez. Duque era senador en ese momento cuando se aprobó esa norma que no se ha debido aprobar, no se ha debido aprobar, ni con remiendos ni sin remiendos. No se ha debido aprobar. Y entonces vuelven y repito, aparecen juntos. Y ahora para acabar de estar juntos, pues el último favor que le intentó hacer Duque a Luis Carlos Sarmiento Ángulo de Odebrecht fue el intento de regalito de los 1.2 billones de pesos. Entonces no me digan, en eso, respétense a ustedes mismos. Decir que esto es un refrito, que aquí no hay nada nuevo, que no hay hechos nuevos, que no hemos denunciado cada vez cosas nuevas. Un minuto. Que aquí hay un fenómeno de corrupción descomunal, de corrupción profunda, de sobornos y de cohechos, que tiene que ver con las dos últimas presidencias de la República, las dos, mejor dicho, la de Álvaro Olivo y la de Juan Manuel Santos. Esa es una realidad. Sucedieron en esos gobiernos y ahí hay responsabilidades políticas. Y tienen que ver, como lo he explicado, con las precisiones y las diferenciaciones he explicado, tienen que ver con el gobierno de Iván Duque. Es el pleito que tenemos, que lo tenemos quienes estamos en la oposición desde toda la vida. Los mismos con las mismas están destruyendo a Colombia. Y puede que la sigan destruyendo, y puede que absuelvan a todo el mundo, y puede que les den la Cruz de Boyacá a todos. Pero no nos van a silenciar, no van a callar la voz del senador Jorge Enrique Robledo, ni la del pueblo democrático alternativo. Y vamos a luchar hasta derrotarlos y sacarlos de la jefatura del Estado, porque no crean que podrán seguir haciendo las suyas impunemente para toda la vida. Muchas gracias.